Permíteme ser bien claro en esto. No hay ninguna prueba que uno pueda hacer casera que en realidad nos dé un resultado. Nada de eso es cierto y es bien importante entenderlo porque esto es una enfermedad bien contagiosa. Y tener información falsa va a poner las cosas a peor. Las pruebas que se hacen son enviadas en Estados Unidos a través del CDC o LabCorp y Quest. La FDA acaba de aprobar y hay algunos hospitales locales que están empezando a hacer ese tipo de pruebas. También la Organización Mundial de la Salud tiene pruebas que son fidelignas. Pero nada que usted lea en internet que le va a decir rapidito si sí o si no es cierto. Por favor, es bien importante entender esto. Eso es falso. Doctora, quería preguntarle, ¿cómo está viendo usted la situación en los hospitales en términos de al día de hoy? Porque sabemos que hay un número oficial de enfermos, pero como no han habido pruebas disponibles, a pesar de lo que ha dicho el gobierno, sabemos que ese número es mucho más alto de lo que se dice oficialmente. Sí, ese número es más alto de lo que se dice, en parte también, porque a los pacientes que están más enfermos se les hacen pruebas confirmatorias. Y también se cree que por cada paciente que esté bien enfermo pueden haber 25 personas con un catarro en la comunidad. Y por eso es la importancia del distanciamiento social para proteger a las personas que son más vulnerables. En la casa pueden tomar medicamentos como para la influenza, para el flu, para el catarro. Mucho líquido, descanso, tratar de no estresarse ante toda esta situación. Pueden tomar medicamentos para la tos, para el dolor de cabeza, para el dolor del cuerpo, para la fiebre, sobre el counter. Esos medicamentos que se pueden conseguir. Ahora, si los síntomas empeoran, y esto lo quiero aclarar, porque hay gente que dice, bueno, los médicos quieren que nos quedemos en casa a morir. No, ese no es el punto. Si los síntomas empeoran, si usted le da fiebre alta, si le da falta de aire, síntomas de neumonía, entonces vaya al hospital. Pero el punto es que si usted tiene un flu-like syndrome, ¿verdad?, un catarro, mejor quédese en casa porque va a pasar. Es un virus y va a pasar si su sistema inmunológico es fuerte. ¡Gracias!